¡Sueña conmigo! Me está mintiendo, pero en realidad me está diciendo la verdad. Bueno, voy a seguir con lo mío y ordenando las cosas para venir. ¿Luca? ¿Qué? Hay algo más. ¿Qué más? Bueno, creo que tuvieron que ver también con... que fueron los que apagaron la consola hoy en la plaza. Pero de eso no estoy segura. ¿No estás segura? ¿No? No. ¿Elisa, qué onda? Nada. ¿Viniste a mi casa? ¿Me estás contando todo esto? ¿Por qué? Bueno, Luca, a veces la gente cambia para bien. Y creo que es hora de ponerles un freno a Titania, a sus amigos, en todas estas andanzas. ¿No te parece? ¡Limpio! No hay nadie. Dime, por favor, que la puerta de atrás no es mágica, ¿o qué? Nos salva siempre. Listo. Genial. Ay, gracias. Me dolía la cabeza. Si no se le pone un límite, estos chicos van a seguir haciendo cualquier cosa siempre. Pero, Luca, me parece que tendrías que intentar calmarte. Pero, ¿cómo? Me arruinaron dos presentaciones, me hicieron quedar muy mal con Clara, me arruinaron un lío terrible, me hicieron creer que era una ladrona. ¿Cómo voy a calmar? Me tengo que calmar, me tengo que calmar. No, Luca, Luca. Perfecto, me calmo, me calmo. ¿Qué? Antes de pensar en ocuparte de Titán, tendrías que ver cómo vas a disculparte con Clara. No, no había pensado en eso. Estoy tan furioso que me olvidé. ¿Ves por qué digo que la venganza nunca es buena, Luca? Antes de andar haciéndote el cowboy por ahí, creo que deberías pensar cómo vas a disculparte con Clara. ¡Listo! Piqui. ¡Piqui! ¡Puqui! Perdón. ¿Te asusté? Sí. Bueno, te quería contar que los chicos se portaron bastante bien para seguir enojados con Clara. El amor siempre puede más, ¿te das cuenta, Piqui? Ay, sí, Piqui. ¿Y si Luca está enojado conmigo porque cree que me robé los instrumentos el otro día? ¿Estás consciente de que tiene un corazón de oro, no? ¿Juntaron mucho dinero? Sí, mucho. Digo, no lo suficiente como para, bueno, para pagar la colegiatura. Pero lo que sí sé es que lo que cuenta es la intención, ¿sabes? Ay, supongo que con eso habrás perdonado a Luca, ¿no? Piqui. Yo siempre voy a perdonar a Luca. Aunque él siga enojado conmigo. Buenos días, profesora. Buenos días, alumno. Este es el curso para aprender a pedir perdón. ¿Tere? ¿Cuándo entraste, profesora Las Colinas? Lección número uno. Para pedirle perdón a la chica que se le ha juzgado de manera incorrecta, el primer paso es mirarla a los ojos y con el corazón abierto decirle lo siento. No puedo. ¿Cómo? No. Alumno, repita después de mí. Clara, te juzgué mal. Lo siento. Clara, Clarita, eh, bueno, eh... ¡Pésimo! ¡Pésimo, alumno! Hay que reconocer nuestros errores y saber enmendarlos. Lo sé, Tere, lo sé, pero si hablo de frente con Clara tengo miedo que se enoje, que no me escuche, que se moleste y lo sé, lo sé, Tere. Estuve mal en desconfiar de mi amiga. Sí. Sí. ¿Y te digo que es peor que eso? ¿Qué? Venir a la escuela en ropa de dormir, Luca. No. Perdón, Clara. No tendría que haberte juzgado. Sé que los había visto hacer todo, pero todos los días me sorprenden. Todos los días. ¿Un poquito? No, no, qué asco, Ronnie. Está todo chupado. Qué asco. Igual tengo que reconocer que estuvieron muy bien en desconectar la luz del recital de Roxy Pop y los nabos de Contra el Remor. Lo sabía. Somos unos genios, Ronnie. No, no, no. No pueden ser tan marmotas. No entiendo por qué tanta emoción si al final no pudieron evitar que tocaran. Tocaron igual. Bueno, Titán, ¿en qué quedamos? Que no les voy a dar clases de cómo conquistar manzanitas. ¿Cómo que no? Pero un poquito, Titán. Por lo menos una parte del plan está bien hecha. No, no, de ninguna manera. No se lo merecen. Bueno, vos no me acuerdo en qué momento diste las clases. Titán, voy a decir algo que tengo adentro. Te lo voy a decir. ¿Qué? Que no es que Ronnie no tenga memoria. ¿Eh? Sino que jamás cumpliste con la promesa de enseñarnos el arte de cómo conquistar manzanitas. Ahí lo dije. ¿Perdón? ¿Estás poniendo en duda la palabra de un máster? ¿Qué máster? No te creemos más. Sí. Es más, vamos a dejar en este mismo momento de ser amigos. ¿Qué? ¿Cómo? Vamos, al momento que voy a dar una orden. Dije que voy a dar una orden. Una orden. A ver, Ceci. Emita, ¿se puede saber para qué me trajiste acá? ¿Para mantenerme parada como una estatua? No, como una estatua no. Como un perchero. Necesito que te quedes y te voy a ir poniendo cositas, ¿sí? Este pañuelito me lo prestaste el invierno pasado y te dije que lo había perdido, pero no. Me lo quedé. A ver, a ver, a ver. Este librito de matemática y estos lápices iban desapareciendo misteriosamente de tu locker. Gracias, Emita. Veo que últimamente se te dio por sincerarte conmigo, ¿no? No entiendo demasiado. Va, sí. Entiendo. Te estás despidiendo de mí, ¿no? No, para nada, Ceci. Estoy deshaciéndome de las cosas que no son mías. Te conozco, Emma, no me mientas. ¿Ves? Por todo esto no quería decirle nada a nadie sobre mi posible viaje. Pero creí que querías recuperar tus cosas y además pensé que eso podía sumar a nuestra amistad. No, no quiero las cosas. Te las dejo como símbolo de nuestra amistad. No, pero ¿qué estás diciendo? No sé si... Ay, lo que escuchaste, Emma. No quiero que me trates diferente. Quiero que me trates igual que siempre, ¿entendiste? Y al final no trato de hacer las cosas bien y... ¿Qué onda, Ceci, Emma? ¿Qué onda? ¿Sigue enojada conmigo? No, no, no. Estás equivocado. Está enojada con todo el mundo. Vengan para acá, marnotas. ¿Qué pasa? 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 No, si se van, se van a arrepentir. ¡Se van a arrepentir! ¡No! 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 Bueno, me alegro por ustedes que les capacitaran. No, 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 no. Venimos a decirte una sola cosa que Ronnie tiene adentro y lo va a decir en este mismo momento, Ronnie, por favor. Y bueno, está bien, está bien, lo voy a sacar. Que bueno, titán, que si no te vemos en plena actitud conquistando manzanitas, chicas, te vamos a dejar solo. Bien, vamos, amigo. ¿Qué es eso, Ronnie? No. Si se van, se van a arrepentir. Se van a arrepentir. Bueno, les voy a contar algo súper importante que estoy convencido que después de la presentación que hicimos, nos recibimos de profesor. Mantener el público así como lo mantuvimos y sin instrumentos. Eso, justamente. De los instrumentos les quería hablar. ¿Qué? ¿Qué? Que no los robó, Clara Molina. ¿Cómo? Que no, que los robaron Titán y sus secuaces. ¿Qué? ¿Cómo? Pero claro, ¿cómo nunca pensamos en Titán el juego de Ronnie? Chicos, al final fuimos más nabos que Titán desconfiendo de Clara. No, chicos, Violeta no me va a perdonar. ¿Por qué Violeta? Porque siempre defendió a su amiga Clara, pero nunca le creí nada. Claro, esta vez nos equivocamos feo, chico. Hay que darle una lección a esos tontines. Sí. Sí, sí, ¿y ahora qué hacemos? Nada. No, no, no hay que hacer nada. No, no, no sirve, no sirve. Esa fue también mi primera reacción porque estaba saturado de bronca, pero me di cuenta después que no es la manera. ¿Pero de qué estás hablando, Luca? Que nosotros somos gente de buen corazón, no somos como esos nabos. La gente nos sigue por eso. Sí, bueno, pero por culpa de esos nabos casi la gente se queda sin un show. Bueno, pero al fin se lo dimos, ¿o no? Sí. La venganza nunca es buena. No. No. No sé si podrías escucharme un poquito. Fuera de mi vista, Emma, necesito estar sola. Ay, pero vine a pedirte perdón, amiga. No, no hace falta. Bueno, sí, sí, me equivoqué, pero necesito que me perdones, por favor. Ay, nunca fui buena para estas cosas. Ok, Emma, esto no es fácil para mí, y es muy triste saber qué puede ser mi partida. Bueno, ¿y qué puedo hacer para alegrarte? Nada, no importa. No, nada, no, algo te tiene que alegrar. ¡Sí! Chicos, aprovechemos un poquito que Luca no está y por qué no nos ponemos de acuerdo con lo de Titán Tondo. Sí, la verdad no entiendo cómo Luca no quiere vengarse sabiendo que después de la broma de Titán se le complicó todo con Clara. Es muy raro, muy raro. Bueno, no, a mí no me parece muy raro, chicos, deberían saberlo. ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Cómo qué cosa? ¿Qué? Luca está adiestrado por Tere, igual a cero venganza. Eh, pero todo bien con Tere, ¿no? Pero hay que hacerse las págras de alguna manera. Sí, pero ¿y con Luca qué hacemos? Bueno, tengo un plan, convencemos a Tere que lo compensa. No, no entendiste nada. ¿Por qué? Lo pedí que recién. claro, por Tere que, no, bueno, era una idea. ¿Qué pasa acá? ¿Hay reunión de perejiles? Sí, justo nos faltaba uno, tontino. Ah, por favor. Gómez, Gómez, ¿me hiciste la tarea? Sí, quizás. Chicos, a estos nabos hay que hacérselas pagar de alguna manera. Sí, y lo van a hacer. Ay, amiguita, por cambiarme el ánimo. De nada, ¿por qué te tomas las amigas? Es verdad. Gracias por todo, amiga. Si no te molestas, me voy al baño a lavarme la cara, ¿sí? Tranqui. Nos vemos. ¿Qué piensas sin Ceci? No, Donnie, Donnie. Hey, Emita, ¿qué pasa que estás así? Estoy a punto de perder una amiga. Nosotros también estamos enojados con Titán. Es que me importa que me importa mi problema, que es más que suficiente, ¿ok? ¿Y ahora cómo hacemos para que cierre el pico? No sé, Titán nos dio esos consejos. ¿Qué estás haciendo? Joaquín, ¿cómo se te ocurre consolarme así? Te volviste más nabo de golpe. Nada peor me podría salir. bueno, me voy a ir a ir a la carpeta, me voy a ir, me voy, me voy, me voy a ir a... ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ivan se te rompeó el teléfono, Iván? No, ¿por qué? Porque tenías que hablar con Luca. Ah, ¿cierto? ¿Qué pasa, chicos, después de tantos años de amistad? Sí, vamos a decir que no es que vamos a vengarnos de Titán. No, cuenten conmigo. ¿Ves? Te lo dije, te lo dije. Necesitamos tu respaldo, por favor. No, no, chicos, no, no y no y en mi última palabra. No. Por favor, por favor, no se pueden ir así. No me dejen. Titán, Titán, no tenemos obligación de estar juntos. Sí, sí, la tenemos. Somos como uña y carne, encarnada, pero lo somos. qué asco. Bueno, somos como un helado y su cubierta de chocolate. Ese me gustó, ¿eh? Bueno, sí, me gustó, me gustó, pero todavía falta, falta. No, no, bueno, entonces somos como un pez en el agua. ¿Un pez en el agua? Sí. Ah, muchachos, no me hagan esto, por favor, somos un equipo. Vamos. Está bien. Denme una oportunidad. Está bien, está bien, pero todavía falta. ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Que nos vueles al peker, peker. No, no, muchachos, hoy no estoy cansado. Bueno, está bien, nos vamos. No, está bien, está bien, está bien, lo hago, pero no lo bájelo. Versión lírica, titán. Sí, lírica. Cómo me gusta bailar el pico pico, cómo me gusta moverme y no parar de bailar. Listo, porque esto anda un mal de las cuerdas, muchachos, por favor. Muy bien, muy bien, campeón. Pues perdonamos, Juego. ¿Eh? Puede ser, puede ser, pero falta algo más. ¿Qué? ¿Otra cosa? Sí, una condición, titán. ¿Qué? Para nosotros es muy importante que no nos vuelvas a decir marmotas, perejiles, navos. imposible. ¿Vamos? Imposible, imposible, imposible. Que está bien, está bien. Está bien, está bien. Venganza no. Bueno, venganza, venganza, no es una venganza, luego es... Ah, ¿no? ¿Qué? Sería como... Justicia. Claro. Sí. Control remoto jamás tomaría una venganza, pero sí les daría una muy buena lección. ¿Y cómo sería eso? Una lección, sería algo que se le hace a la gente que... Que hace mal a otra gente, Garrafa. Eso. Es claro, eso sí. eso me suena muy bien. Me gusta. Bueno. O sea, demostrarle a alguien que no se tiene que portar mal, o sea, que se tiene que portar bien con el resto de la gente. ¿Estás parando? ¡Manos a la hora! ¡Manos a la hora! ¡Ve, ¿qué vamos a hacer? No sé. Justo nos faltó pensar en eso, chicos. Sí. Sueña conmigo. No sé.